buenos días buenos días hoy es sábado todo con calma que de aquí y aquí que pase el tiempo ustedes van a ver qué bonita y ya después lo que sí pienso es que ya después cuando ve algo bonito ponga la decoración diferente esas cosas a mí me gusta no todas las épocas pero si la época de primavera verano esas épocas son mis favoritas ustedes lo saben eso no es un secreto para ustedes esa época luego hacer un café ahora va a ser ayer yo me dio un baño y cae como una piedra como una piedra y después me desperté eso después que yo llegué del trabajo y carelito y yo nos prendimos a buscar las cosas que hacían falta y entonces hay link quiere hacerme unos cuadros hay link quiere hacerme unos cuadros pero vamos a esperar hasta el final es como ustedes saben cuando esté todo puesto entonces que todo se va a organizar y se va a mirar a mira esto me gusta más aquí mira esto se ve mejor aquí esto se ve mejor allá a ver esos vídeos lo que ustedes están viendo ahora es para que ustedes más o menos hagan una imaginación pero es lógico que la mesita está quizás se vea más bonita allí o allí se ve más bonita acá es lógico no ya todo va a ir despacito aquí atrás va una lámpara por esa lámpara tengo que comprarla más adelante porque quiero poner las cortinas para fijarme por ejemplo no atrás del televisor buscar una grampita para que se sujete bien la luz porque puse ld detrás del televisor acá a donde está este armarito va del mismo color del armarito un espejo ha recostado muy bonito el espejo ese hay que pintar lo así como como dorado porque aquí como ustedes verán el color de madera no el color de madera el solecito mira vez hay y miren aquí lo que puse miren miren ahí puse a la doña planta porque no sé si yo le conté lo que le estaba pasando a la planta fue que yo lo estaba comentando en un de esos ahí puse esta doña planta le puse una toallita abajo porque está hay que cambiar el texto y ponerle un texto está aquí y esta malanguita esta malanguita aquí tengo dos tiestos vez porque me sobró uno pero ahí hasta que para que se vea más áltica mira esta matica de aquí cuando yo la compré tenía esta herida digo yo a la herida pobrecita no esta herida pero miren se recuerdan que tenía una hojita bebé ahí está la hojita bebé en las hojitas son bien duritas pero mira en casa de mi papá había malanga de todo tipo es ahí van a estar mis planticas que ya después van a ver qué linda se van a poner arriba 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 el plástico que va a primer el plástico está duro está duro entró ya los muebles están por llegar ya llamaron a cari entonces hay que armarlo pero mira qué bonita queda la ventana esas están sucias sucias pero bueno miren estas puertas tienen seguridad a mí me encantan pero imagínense la estoy limpiando primero por fuera para después limpiarla por dentro para cambiar el agua porque el agua se pone muy sucia todo el mundo anda hoy gozando la papeleta y ya se va a estar limpiando pero después la casa está linda y yo ando gozando la papeleta ya después les grabaré como yo limpio las cosas verdad así que vamos a seguir que esto no es nada del otro mundo bueno ya limpie ya limpie ahí atrás del sofá voy a esperar que se seque voy a abrir aquí porque verdad ventanas limpia balcón de aquí limpio y entonces espera que se seque para echar el sofá para atrás yo paso mi fin de semana libre limpiando mi casita y poniéndola bonita ustedes me han dicho ya mí te vemos tan contenta y emocionada yo lloro porque todo está quedando muy bonito al menos sencillo y bonito emociono yo me emociono porque todo 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 está quedando bonito las planticas están están contentas han crecido han crecido a las planticas yo tengo que limpiar aquí afuera de la mesita llovió ayer y se empolvó de ahí arriba todo el polvo ese de la tierra miren mi plantica le está dando sol miren la voy a poner allá para cuando llueva le caiga el agua ustedes saben que el agua de ahí tengo una una base para sembrar una planta aquí tengo otra vez tengo tierra allí puse el agua aquí afuera todo eso se va a quitar ahorita cuando limpia me esto son los palillos y esta es la la manquita estos pelos que hay ahí ahí es para echar las toallas y eso y ves puse las papas y las cebollas ahí hasta que coja el viandero que lo tengo para otra cosa mis planticas limpiarle las hojitas qué buena persona muy muy buenas personas un jovencito y un señor le di quieren café me dios no no tenemos tiempo cáliz hay cáliz hay no comprenden mucho pero si se defienden no tenemos tiempo mucho mucho trabajo carelita los estuvo observando por donde venían por el teléfono pero hasta el momento no he tenido quejas de los líferos líferos son los envíos nada las personas hasta ahora los que trajeron la cocina también muy buenas personas olvidaron una tabla no se quisieron me da igual ya se re se va a resolver chungelolle chungelolle hija 2 oh sí le y very para ella lo tenía en su cuarto medio mami coge lo que pega con el televisor y dorado aquí vamos a pintar esto de dorado el marquito del espejo como ustedes están viendo esto es un adelanto ten que limpiar el espejo ahora faltan las decoraciones de las paredes o sea de esta pared ahí me va a ser dos cuadros bien lindos aquí va un espejo con este material de aquí que lo van a ver ha recostado no pegado a la pared ha recostado no para limpiar divino 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 atrás puse el luce ld hola está limpiecito el limpiecito y nada aquí falta todavía por terminar ahora voy a limpiar la puerta y como ya les dije poco a poco no se desesperen ya cuando esté todo terminado pues se lo muestro claro esto es para que más o menos vayan mirando cómo se ve aquí va una igual que aquella en el teque que se llama la manta o hay carita clavando va en el tono de un cojín de un cojín y bueno nada allí puse tres cojines aquí puse dos cojines y no voy a poner más cojines tengo una seguidora que me dijo pon otros cojines en el centro no voy a dejarlo así porque no quiero muchos cojines porque a la hora de guardar porque cuando hay personas que se quieren sentar y no quieren los cojines pues entonces hay que guardar tanto cojines no que poco 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 no en definitiva aquí quien van a venir somos nosotras mi familia y vanessa si acaso cuando ella quiera venir el macramé ahora se va a ver oscurón ahí porque pero miren cómo va la plantilla como ha crecido y así aquí como ustedes verán entonces esta plantilla de aquí carlita me estaba diciendo que la subiera un poquito más le tuve que entrar a la ropa porque empezó a llover y saqué todas las plantas para que le cayera agua de lluvia no aquí esto fue lo que yo compré en la tienda le eché laca le eché laca porque mira esto es de trigo y eso suelta pajusa esta luz ld fue la que le faltó a la cocina que me la dieron y entonces ellos me regalaron estas tres y éste el la como que se llama este de aquí que no van a cobrar dinero de esto y la cocina ya ustedes lo saben esto es para fregar esto es para acomodar yo puse esto aquí esto para fregar y mira estoy guardando las cáscaras de de los huevitos para hacer vitamina para las plantas no y entonces voy a poner esta lámpara como ustedes verán yo misma la voy a pegar y aquí este esto para limpiar los cristales ahora el mini bar del café no como le quieran llamar aquí yo había comprado estas dos láticas en el teddy para azúcar y café aquí está mi máquina de que ustedes saben que la compré porque dije te la mereces ya soba y la muchita también me dijeron este de aquí tengo que comprar uno este viejito para conectar todas las máquinas y porque es el chucho son nada más uno un solo chucho y entonces hay que poner un felenguerón miren esta fue la base que yo compré en esta tienda de aquí que ya yo le enseñé el haul anterior el libro de cocina de angelina se le regaló para la navidad aquí está el libro de sus recetas esto de aquí lo que tiene adentro todavía no va ahí por estamos esperando que la cocina termine y entonces ya después ahí se va poniendo todo todo aquí falta algunas decoraciones esto lo compré en ikea estas cositas también miren esto va aquí esto yo lo traje de italia cuando yo fui a italia no está esta cita de aquí van en una cosita que ellas vinieron les voy a mostrar aquí yo después las voy a poner ahí porque son unas tacitas que yo traje de italia y son originales de allá entonces qué sucede aquí se va a comprar unas tacitas para decorar unas tacitas bien bonitas y aquí falta unas cositas que ya la verán después qué bonita y mira el otro bocarito chiquitico esto es un espejo un espejo que puse ahí y así luce la esquinita sin todavía terminar el minibar del café ni más ni menos las decoraciones de la de las bases de los bucaritos me súper encanta me súper encanta está muy sencillito muy bonito no quiero tanto 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 a todas estas yo las compré secas son plantas naturales secas y ya yo les eché como que se llama laca aquí vamos a quitarle esto de aquí vamos a echarlo ahí y estas son florecitas secas y estas florecitas secas le eché lacas como ustedes verán para que no suelte pajusa entonces puse unas algunas hay en el bocarito chiquitico que me estuve suerte porque quedaban los últimos bueno quedaban dos nada más entonces aquí va algo y aquí va algo también pero esto es que más o menos porque ustedes ven cómo va avanzando ya después cuando ya esté bien terminadito pues yo les voy a actualizar verdad y entonces pues nada ya con este la cocina súper terminada todo organizado y que no haya un tareco en cada esquina porque así quiero mi casa no quiero mi casa con un tareco metido en el medio ni tirado en el piso ni aquí ni allá no voy a terminar aquí porque yo lo que estoy es de limpieza no voy a terminar aquí para ponerme a armar una acomoda que compré de ikea que llegaron hoy junto con los armarios de ropa no y entonces bueno esta base fue la que yo compré a donde yo vivía y esto que yo voy a hacer que voy a limpiar la puerta ahora de la entrada esto vamos a acomodarlo por acá lo último que va a hacer es fregar fregar y entonces esto lo tuve que entrar para adentro porque empezó con un aire mira ya se fue la lluvia pero miren esto que chulo esto yo lo pienso por ejemplo cada cierto tiempo según como yo esté del ánimo del deseo porque ya como ya tengo mi propia casa ya puedo comprar mis cosas a mi gusto a mi manera entonces aquí voy a comprar un mantelito bien bonito bien en blanco bien bonito las sillas hasta hasta que aguanten entonces aquí en el piso va un tépiz redondo de el color de las gaveticas éstas que nosotros hemos comprado de las canasticas va del color de casi un poquito más clarito más fuerte no sé ayer vimos uno y no nos gustó así que aquel cable que esconderlo y nada mucho trabajo mucho trabajo y espero que les siga gustando esta decoración de aquí yo cada cierto tiempo según como ya les dije lo cambio igual que los cojines me pienso comprar otros según la temporada la época bla 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 ya ustedes saben y ya soba el día el fin de semana de ella lo ha cogido para hacer lo que le gusta decorar y aquí está divino de la muerte para cuando esté más delgadita porque estoy haciendo mi zumba yo venir y modelar le a ustedes esto aileen y yo o carelia lo vamos vamos a comprar un spray vamos a a ponerlo en dorado porque claro en la otra casa lo compramos y bueno no esto aquí está virado pero vamos a acomodarlo mangonas porque pesa la base pesa el búcaro pesa que yo lo compré en una tía me costó caro mangonas aquí estas cosas son caras y éstas del té dime ve que a todas las botellas que tengas y las voy a adornar porque a mí me encanta ese estilo así ve y aquí ya limpio un poco como ustedes verán aquí va otra base igual que ella igual que ella dos mini una chiquitita y una más medianita ahí va el trío lo que ese día tenía miedo que se me rompiera la bolsa porque pesaba mucho como yo tengo que ir a buscar la butaca que quiero poner en la sala pues ese día la compro bueno miren esto me lo regaló cari ve están viendo poco pero bonito como yo le estoy diciendo poco pero bonito como a mí me gusta ya después va aquí el espejo que es de la misma tienda y así sucesivamente en las noches se enciende las luces ld y se ve ese fondo maravilloso maravilloso ya limpia la puerta aquí todo alumbra ajá así que me van a ver reflejada aquí aquí ten que aquí a donde quiera y nada pues así va quedando nuestro nidito de amor ahora a cocinar porque hoy se ha hecho muchísimo se armó armario la acomoda la la armurita traigo para acá para la sala me siento pongo algo en el televisor y me entretengo armando la coño como da trabajo eso voy a cocinar ya la ve dos veces se me secó las toallas ahora la ve la ropa blanca alguien me preparó todas las especias voy a hacer unos espaguetico y aquí todo está limpiecito todo está limpiecito nada más quedan las donde se está armando muebles eso que ahora se va a acomodar y entonces ya después pues comer a comer o algo así yo me voy a bañar después que termine el armario ese porque yo sin después así cansar y eso no 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 iba a poner la luz que faltaba ahí pero tengo que terminar primero la comida así que seguimos acá como ustedes verán estoy cocinando aquí puse la cucharita mía desde que esta cucharita me ha salido muy buena es de silicona y fácil de lavar miren ahora estoy cocinando voy a poner el aire ahora estoy cocinando voy a hacer el paquete porque son comidas fáciles y rápidas ven ya después cuando tenga mi cocina completamente terminada pues hago mis con grises mis potajes mis cositas y nada mira cuando ya tenga mi cocina terminada tengo que comprarme de plato porque quiero votar algunos que en la mudanza se rompieron se estallaron algunas punticas y eso trae mala priva en las casas a mí las cosas que le falte un vinilito o algo eso a mí no me gusta yo la voto comprar un juego plato pero bueno de calidad un juego de cuchillo ya éstos están dando las últimas y son muy viejos y un juego de olla dejé estas de aquí que éstas si no se ponen viejitas para nada pero esas de tefal o de otra marca con el tiempo se van poniendo feitas yo las cuido mucho pero mis hijas a veces se olvidan y cogen las de metal esto es algo tal todas las cositas de metal pero bueno voy a comprar ollas buenas y un juego de o sea un que tenga platico las tazas de aquí ya ustedes saben que decoré así porque aquí viene un juego para lo que es un ejemplo si hay que comer dulce o algo así pues tengo el platillo tengo la taza el platillo para un ejemplo desayunar no esta es la mesita solamente para desayunar tomar té cuando llega visita que todo esté en esa esquina entonces nada voy a cocinar y ya ustedes saben yo les voy a ir diciendo yo les voy mostrando pero ya cuando esté todo listo pues yo le digo bueno chica mira ahora esto si está terminado pero todo se los voy mostrando para que vayan teniendo una noción del gusto mío y como yo lo quiero dejar pero de que faltan muchas cosas muchas cosas ahora yo después que termine de cocinar armo la acomoda organizo limpio y así voy de poco en poco y la luz que la tengo ahí en la mesa le pongo la luz de este lado acá ustedes van a ver aquí falta luces unas lucecitas que se van a poner y todas esas cosas así que les sigo grabando y bueno 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 a comer pasta a comer pasta mañana hago otra cosita y así no me dio tiempo ir a los chinos a comprar el saco de arroz pero no importa lo compro cuando cari venga un día temprano a la casa no y entonces nada pues voy a dejar que cocine la voy a tapar un poquito y me encanta la hornilla no no hace ni bulla ni nada está cuando vaya a hacer receta y bueno vamos a armar este armarito y espero que no le salte nada jajaja y vamos a ver cómo queda amangona espero que no falte nada no porque ikea está medio loco está descontrolado no ikea sino la gente que trabaja haciendo las las cajas de los pedidos son las que están trabajando mal 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 no ikea ikea le paga a esa gente y esa gente trabajan y hacen sus cosas no entonces bueno vamos a ver 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 bueno como verán ya puse esta tablita he ido poniendo todo todo todos los clavitos hay que ir poquito a poquito aquí te lo dice todo ve ya puse estos dos tornillitos ahora voy a poner esta tablita ponerle los palitos que van a ver estos dos palitos ahora estoy poniendo estas tablas de aquí es facilito así ya le puse esta ahora voy a poner la tabla esta arriba que es esta 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 que está aquí abajo solita el que ama va a tener que contactar contactar a mí para que yo arme muebles pero yo cobro super bacano me está quedando muchos tornillos y muchas cosas pero va funcionando todo andan cantidad de tornillos pero a veces las tablas y los palos y las cosas le faltan es tan loco es tan loco si yo trabajo en esa firma ay dios mío ya puse todo eso ya está armadita ahora la tengo que mirar ya tiene forma y bueno como verán ahí tengo yo la armadura de la gaveta ya me queda un poco ahí estoy poniendo los zapatos hasta que pongamos ahí la zapatera y aquí como verán buenos días ya está sequita la ropa ay que rico ahora me acabé de levantar ay que rico levantarse y ver que hay el solecito ese con este rico cojín usted no sabe que rico está ese cojín ay lleno de plumita miren ayer mis planticas cogieron agüita miren ese sol miren ese sol ay más no se puede pedir más no se puede pedir allá puse mi agüita puse mi agüita que tengo que entrar porque le está dando sol ahí y bueno miren mis planticas que lindas bellas disfrutando del sol de la mañana subí yo me levanté ahora mismo ayer me acosté como a la una de la mañana armando un armarito de ikea bueno unos armarios porque son varios que compré así para poner cosas que bueno necesitamos poner en armaritos y comoda una comodal miren que son miren que son más ricos están viendo miren hasta estoy molesta porque estoy levanta y subí aquí ahora yo voy a poner a la abalas cortinas de aquí que van Y pensándolo bien Quizás las negras que tengo Que Yusy me regaló Las pongo en viaje, las quite Así lo deje en blanco Ay, ya tú sabes Ay, qué rico Miren, no saben lo rico que yo duermo en este apartamento Yo duermo sabroso, no se siente ni nada Dice Carelia No puede ser posible que Porque bueno, también aquí no hay casa Aquí no hay nada Que te joda, nada, nada, nada Ay, qué rico Y los vecinos hasta ahora se han portado muy bien Nada, de lo más bien Todo está divino Divino Bueno, después de disfrutar esta Mañana tan linda Que ahora es, te voy a decir Las 11 de la mañana, se lo voy a mostrar Para que vean que no les miento Van a ser En 10 minutos, la 11 La 11 Como digo Ayer yo armé este Que Ailín tiene uno Era de Yuzi De Justin o de Yadita, no me recuerdo bien Aquí hay que apretarlo bien Porque eso está más duro que el carajo Ya, a no sé Ya al final No tenía fuerza ¿No? Busqué en el que la ayer La foto de mi hija ¿No? Porque la tenemos Y yo no la voy a botar Ja, 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 ja Ne, 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 ne Y son recuerdos ¿No? Aquí el pasillo Se habló que se iba a llevar Una temática del recuerdo Y cada esquina Iba a ver Algo de la familia ¿Eh? No todo puede ser Bonitillo ¿No? Aquí una cómoda Para poner Bastante cosas ¿Ve? Porque aquí en el pasillo Tengo mucho espacio Para armarios Entonces Este de aquí Se lo muestro después Que ya este es de Ja Soba Ja, ja, ja Aquí Están todas las cosas De la casa ¿No? Como ustedes verán Aquí así ¿Ve? Todos los Cada uno Tiene una habitación Y todas esas cosas Y aquí Está todo Te dice ¿No? Sí Yo van a ver Muchos armaritos O sea No muchos Sí regoteados Pero pienso Poner una banquita Para sentarnos A poner los zapatos Va una zapatera Por eso es que digo Que acá de este lado Voy a poner En blanco Porque bueno Este Voy a poner Las esquinas en blanca Y en el centro Nada más Está el armario De Ja Soba No se puede ser egoísta ¿Verdad? Hay que también pensar De que la familia También hay que tener Recuerdos de la familia Por eso puse El cuadro de Cari Aquí ¿Verdad? Pienso poner Una De cristal Es de cristal ¿No? Una cosita Que A donde voy a poner Galleticas Las galleticas Van en una cosita Así Que aquí Venden Muchas cosas Preciosas Para ese Tema Que yo le estoy Diciendo Ustedes van a ver Qué bello Va a quedar Galleticas Porque Imagínate Sin café Sin galleticas No es un Minibar No, no, no Saborcito al café Vía Lestani Vía Stelen Noa Fest Nosotros no chismoseamos Nosotros no hablamos Lo que es Tengo a Vanessa Presente Ella Cuando yo cumpleaños Algo Le dije Para ya de regalarme Taza Mira Me regalaba Siempre En mi cumpleaños Una taza Siempre con dichos Y eso Eso se usa mucho Aquí en Alemania Te regalan Detallitos Y cositas así Como eso Pero un día Le tuve que decir Para ya de regalarme Taza A mí A las niñas Porque también Le regalaba A las muchachitas Porque un viaje Ya yo no hallaba A dónde meter taza Ya yo tenía En la casa De cabeza de piña Yo tenía Un gavetero Que nada más era Taza 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 Yo compraba Ella me regalaba Aquel me regalaba Y yo dije No, no, no Y a veces se me caían Y se me rompían Y yo dije No Y entonces Decidí quedarme Con esta Yusi me trajo Una de América Una de Karelita Bueno, las que dejé Fueron así Que nos traen Presente algo bonito ¿Ves? No me quedé Con todas las tazas De ella Pero me quedé Con esa Porque en aquel tiempo Andábamos siempre juntas Que se yo Ahí por la mañana Ahorita también Me mandó audio Y entonces Y entonces Me dijo Que el fin de semana Que viene Ella que Va a venir Va a venir Después En la mediodía Y yo le dije Está muy bien Porque el sábado Que viene Yo voy a trabajar Las cuatro horas Que yo trabajo Y entonces ¿Cómo es? Pues ella viene En la mediodía También Y así Estamos listas Para hacer algo Tomamos café Con galletitas No sé Algo así Algo aquí En la terraza A lo mejor Hay un buen tiempo Y todas esas cosas Cuando Karen Se termine Ahí Vamos a ver Qué hacemos No sé Qué planes Abre Yo voy a terminar La gaveta esa Que no la logré Terminar Nada más Le falta Dos tornillos Y ponerla Pero hoy Domingo No se trabaja Hoy domingo Es real Porque Esta que está aquí Trabajó bastante ayer Ayer no salimos A la calle A nada A nada A nada A nada Esperamos Que viniera La expedición Trajo Los muebles Y todo Y bueno Este Y los recibimos Y nos pusimos ahí A armarlo Y nos llevó El día entero Mira que Que hay tornillo Que poner Ay Dios mío Nosotros No pagamos Para que lo armen Porque tienes que Tener gente Metida en tu casa Ahí todo el tiempo Lo de la cocina Sí Porque ya es una cosa Que urge Que lo hagan Profesionales Pero un armario Un esto que lo otro Siempre que nosotros Puedamos Entre todas Nos ayudamos Pero siempre que pagas Para que te hagan cosas Tienes que estar ahí Sentado O pegás ahí Yo no estoy para ese Cuento en mi vida No 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 Yo cuando veo Que no es muy complicado De armar Yo digo A la muchita No pagamos Para que lo hagan Porque hay muebles Que si vienen armados Pero Ikea Te manda muchos muebles Para armar Y entonces Si es una tienda Donde tú compras muebles Que está todo incluido Bienvenido sea Pero últimamente Ya eso se acabó Mi vida Y eso era Un viejo tiempo Mi vida Nada Me voy a tomar Mi café caliente Voy a comerme Un pan tostado Y me voy a dar Un baño Y me tengo que Lavar la cabeza Aunque no me la siento Tan sucia Yo no me lavo Mucho la cabeza Yo cuido mucho Mi cabello Y nada Las plantas afuera Tienen agua Porque ayer les cayó Ese nortecito Porque estaba así Que llovía Su poquitico Pero no el día entero Hacia sol Estaba opaco Y así Le eché agua A esta Que esta así No me la lleve Para afuera Ni nada Pero cuando Haga lluvia En verano Si la saco Para que reciba Agua de lluvia Que el agua de lluvia Pona las plantas lindas Pues nada Le sigo grabando Mangona Le sigo grabando Aquí ando con vaticas Yo me duermo Con un plobrecito Cualquier plobrecito Esto lo estoy cogiendo Ya para andar Y mano a la obra Y bueno Nada más tengo que peinarme ¿No? Porque todavía Falta ailing Por bañarse Y todo eso Me supuse a ver Cómo se veía esto Y se ve muy bien ¿Eh? El cardigan abierto Un plobrecito normal Es para ir a caminar Caminar a la naturaleza Le dije Cari Necesito ya salir de la casa Y dice ella Claro Vámonos Vámonos Y entonces bueno Me puse Un plobrecito sencillo Abajo básico Tengo otra Plobrecito Abajo también Del básico Dos básicos Porque bueno Está así bonito el día Pero está fresquecito ¿No? Y entonces me puse el cardigan Como es de estambre Pues me lo puse Y entonces sí Me voy a poner un chal Para cuidarme la garganta Porque yo sí No me quiero enfermar ¿No? Nada Me voy a tomar mi cafecito Ahí tengo la puerta abierta ¿No? Para que entre Y entonces pues Cuando salga Aileen Que ella también se va Este Angelina salió A verse con Unas amistades Y entonces nada Mano a la obra Bueno Sí, sí.